Coco Chiqui Vámonos al supermercado Amiguinas, ya hemos llegado Nos ponemos la mascarilla La verdad es que no sé que me espera No sé que productos elegir Solo vayamos a ver a chismosear y comprar Creo que es por aquí Amiguinas, lo primero que vemos de comida preparada Es este sushi que hay ciertos platillos Que como ves están a un 20% de descuento Ahora nos pasamos de otro tipo de comida empacada Como este arroz con pollo familiar Que también está en descuento Tiene un 30% Por esa otra parte vemos gallo pinto Que igual en descuento También están esas bandejillas de arroz con pollo Que son más pequeñas Pero yo creo que mejor me voy por el tamaño familiar Ya que es más económico Porque pesa un kilo Y también está en descuento Sería ideal aprovechar eso Y por esta otra parte tenemos carnes Como esta vez es carne al pastor What? Primera vez que veo eso No sé si en los supermercados de allá en México Hay este tipo de carne al pastor Empacado así al vacío Pero esta es mi primera vez viéndolo Por esta otra parte vemos Algunos pasteles de yuca con carne Que igual están en descuento Oh Dios mío Todo esto está en descuento Está como perfecto para comprar Y también vemos este chili con carne Que está a 2.990 colones Por cierto también vi piñas de tamales Que son solo de frijol Traen 8 unidades Y cuesta esto 6.300 colones Coméntame cuál es tu tamal favorito No les pasa como que siempre quieren agarrar el de atrás Eso soy yo Por esta otra parte podemos observar el área de postres Muchos tipos de queques Cheesecake De todo Vamos al área de pastelería Que tenemos rollos de queso Pañuelo de jamón y queso Enchiladas Empanadas Empanada de palmitas Croissants Hay de todo Como también puedes ver que hay donas Mini donas Pañuelo de dulce de leche Alfajores ¿Cuál es tu favorito? Yo voy a agarrar uno de estas Para llevarme como snack o postre Y esta señora ahí se me metió No señora está dentro de mi shot Bueno no importa Ahí voy agarrando Y ahora sí Vámonos a pagar A ver cuánto nos sale todo esto Amiguinas Aquí llevo todos mis productos Así que vamos a casa A calentar A cocinar No a calentar Porque ya la comida está hecha Nos dieron eso Amiguinas ya estamos en casita Vamos a preparar nuestro almuerzo Aquí está todo Tengo muchas cosas Mucha comida por aquí Y mucha hambre O sea tengo tanta hambre Que quiero comer demasiado Y me tiemblan Me tiembla O sea estoy temblando Del hambrota que tengo Vamos a calentar Esta comidita que tengo aquí Para el almuerzo Arroz con pollo Que pesa un kilo Vamos a comprobar Si pesa un kilo Espérate Me mintieron Esto no pesa un kilo Ah bueno sí Un kilo Seis gramos Muy bien Muy bien Decime si vos también Sos de esas locas Que pesa la comida Para ver si es real Bueno mentira Este es un tamaño familiar Te comento que la vez pasada Hace unos meses Compré un arroz con pollo En otro supermercado Y no nos gustó Como que era demasiado salado Huele rico Como nota también Es mi primera vez Probando este arroz con pollo Vean esos pedazos de pollo Creo que nadie sabe esto Pero yo soy muy fan Del arroz con pollo Tico Este me encanta Es hora de poner el tractor Dios mío Volvemos Estoy muriendo de calor No sé si es por hambre O por esto que está caliente O por la luz Y amiguinis Ahora sí Aquí tenemos nuestro arroz con pollito ¿Acaso no es una delicia? Aprovechito que me estoy muriendo de hambre Un, dos, tres Yo sé que Comer unos bocados Y respirar profundo No puedo Es mucha hambre Pero sí Para no comer Porque no hay que comer Estresados Lo que veo es que no tiene maíz dulce Visitas Lo que veo es que esto tiene Pedazotes de pollo Porque normalmente Lo que había comido Era pollo desmechado Esos son pedazotes de pollo Tiene zanahoria Tiene petipoas Vainicas Cebolla No, julantro No veo cebollas Vamos a probar Los chunks de pollo Pollo sustancioso Pura muy así Tiene apio también Y chile dulce Finamente cortado Amiguinis Yo digo que Ese paquete de un kilo No es familiar Si uno es familiar Yo diría que es para Tres, cuatro personas ¿Cierto? Tal vez sí Tres personas Cuatro Yo creo que ya no Bueno, sí comí mucho Eso que me serví No me llenó Quiero comer más Tanta hambre tengo Pero en realidad Lo que me serví No fue mucho O sí En cuanto a sabor Es muy rico Solamente que No sé por qué Me esperaba algo ácido Me encantaría Como agregarle salsa En mostaza Preferís Los pedazotes de pollo O en tiritas Este definitivamente Está más rico Que el que comí Anteriormente De otra marca Aprobamos Ahora vamos con Nuestra segunda comida Veamos que comerá Chequy Que compró ella Y amiguinas Para nuestra segunda comida Del día Mira lo que tengo aquí Tan, 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 tan Pizza Viste que estuve viendo Entre dos opciones Estaba esta La pizza Hamon y hongos La otra Que era gluten free Es así como El tamaño de mi cabeza Y aquí salen las instrucciones Esto ya lo había probado Alguna vez Yo lo probé alguna vez Creo que no No sé por qué No recuerdo No recuerdo Si en el video anterior De comida preparada También comí esto Porque este Si sé que no lo he probado O sea de jamón y hongo Y queso No Pongámoslo al horno A 350 grados Y a ver qué tal Ah por cuántos minutos Dice 15 a 20 minutos Lego Amiguines Saqué la pizza del horno Está bastante calentita Y así es como viene Básicamente tiene La salsa de tomate Un poco de orégano Queso Jamón Y hongos Lo partí en cuatro pedacitos Este es el slice Que me voy a comer Pero mira la masa de atrás La parte de atrás Es como si fuese cartón O algo así La masa no me convenció mucho Sin embargo Los toppings sí Me gustó bastante el sabor Y la combinación que hace Solamente que la masa Está un poco rara Y los bordes sí Están un poco crujientes Ahora vamos a comer Nuestro snack o postre Te comento que estoy grabando Esto así Porque el micrófono No funcionó Se escucha como Esta palmerita Que se llama así Has visto que también existe Uno que se llama oreja Que es bastante grande Es circular Y es lo mismo Solamente que en tamaño más grande Este es como una versión Más pequeña Es como una pasta de hojaldre Le ponen azúcar Entonces que es puro azúcar Entonces se siente como Un poco quemado Porque seguro O sea es como caramelo quemado Ahora vamos con nuestra cena Que es este chili con carne Y es mi primera vez probándolo Mira viene bien lleno Esto lo voy a poner a calentar En el sartén Por unos minutitos Y luego le pongo la tapa Y ahora sí A servir Amigos vamos a probar Este chili con carne La cosa es que ya me bañé Como puedes ver Entonces esta sí va a ser mi cena Extra de cebolla Chile dulce Carne molida Frijoles Esta salsa huele a pizza Perdónen mis fachas Un, dos, tres Probechito Oh Dios mío Es como acidito Acidito salado Oh Dios mío Es como acidito salado Salsa tomate Por eso es el ácido Por el tomate Esto con arroz Uf Y también me faltó El maíz dulce Siento yo Oh la la Los vecinos de enfrente Tienen una fiesta Eso amarillo que ves Es ajo Que hiciera maíz dulce Pero no Hacer un poco ácido Así que tengas mucho apetito Siento yo Contame si te gusta Este tipo de videos De comida preparada Para que hagamos más Porque yo encantada De conocer nuevos platillos Bueno amiguinas Entonces No sé qué voy a hacer Bueno aquí tengo un pastel de palmita Que no lo he tocado Tal vez para el día de mañana En desayuno O sea A esta comida A este chili Le doy de verdad Un 10 Bueno 9.5 Porque le faltó el maíz Siento yo El chili con carne Trae maíz Cierto O estoy equivocada Pero Delicio Y amiguinas ¿Qué es esto rojo? Se ve muy feo ¡Está bien!